Estimados amigos y amigas, como ciudadano guatemalteco, estoy altamente preocupado por la situación del país. El día de ayer, en un tema por demás trascendental que tiene que ver con la justicia de Guatemala, fueron entregadas las nóminas de candidatos para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Luego de un proceso por demás viciado, en el cual saltó a la vista y por primera vez en la historia quedó en total evidencia la forma en que se confabularon distintos grupos para llevar a esos magistrados a esa nómina para que sea el Congreso de la República el que tenga que elegir sobre lo que le llegó, que no necesariamente son los mejores hombres y mujeres de las leyes de este país. Eso, lo único que nos hace ver, es la influencia que quiere tener el gobierno y algunos grupos relacionados con el crimen organizado en la forma de proteger sus intereses luego que dejen de gobernar o luego de que puedan seguir haciendo lo que han estado haciendo. Este es un llamado de atención a ustedes, estimados amigos y amigas, porque este es el resultado de una actitud que hemos tenido los guatemaltecos, en donde hemos permitido que cada gobierno que lleve robe todo lo que quiera, en donde hemos permitido que los partidos políticos hagan lo que quieran, como lo vimos el domingo recién pasado, y en donde hemos sido partícipes y comparsas en cierta medida porque nos hemos quedado callados, porque no participamos. Guatemala está urgida de una transformación política, podríamos decir de una revolución política, y esa revolución solo puede ser hecha por hombres y mujeres distintos, por hombres y mujeres que amen a su país y antepongan los intereses de la nación a los intereses personales. Este es un llamado para que usted, estimado amigo y amiga, reflexione. ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué tipo de gobierno vamos a pretender tener para el año entrante? ¿Un gobierno que llegue nada más a hacer lo que han hecho? ¿Solo a robar? ¿Lucrar con nuestros intereses? ¿O vamos a querer tener un gobierno que principie a transformar el país para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir en una Guatemala diferente? Esa pregunta es una pregunta que nos la tenemos que responder nosotros los guatemaltecos. Si partimos de la premisa que los buenos somos más, entonces ¿dónde estamos? ¿Por qué no nos hacemos sentir? ¿Por qué no nos oímos mucho más? Hemos visto cómo en las redes sociales, especialmente los jóvenes, están altamente preocupados por la situación en la que viven. Estamos viendo asesinatos todos los días, en pilotos, en ayudantes, en personas que van adentro de los buses, a taxistas, a cualquier persona. Y vemos el Estado que no hace absolutamente nada por frenar esta ola de violencia que tiene que ver por muchísimo con los intereses económicos de esos grupúsculos que nos tienen dominados y nos tienen arrodillados. Esa es la Guatemala que queremos para nuestros hijos. O es la Guatemala a la que le tenemos que decir que ya basta. Queremos una Guatemala diferente, tenemos que actuar diferente. Mi invitación es a que participemos, a que nos unamos, a que transformemos este país, a que luchemos porque la Guatemala hoy, plagada de ignorancia, de insalubridad, de inseguridad, de falta de desarrollo rural y de tantas otras cosas, se transforma en una Guatemala diferente, en una Guatemala en paz, una Guatemala más justa, más honesta, pero sobre todo una Guatemala en desarrollo individual y colectivo. Somos ya casi 19 millones de personas. Si no principiamos a actuar ya, vamos a tener dentro de pocos años una Guatemala que no va a ser viable más. De usted depende. En usted está la solución. En usted está la respuesta a esa pregunta que le hiciera. O permitimos que sigamos en esta debacle, o actuamos y decimos que vamos a construir una Guatemala diferente, basado en gobiernos que generen confianza y credibilidad. Que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.